Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta al artista del mes, Judá Flores. Pues Judá Flores es como, yo lo diría como una pequeña parte de mí, pero a la vez es como un personaje que está creado específicamente para el público. Es una parte importante de mí que comparte sentimientos a las personas, a la gente que escucha la música, pero también es como algo fuera de mi vida personal, algo como a lo que le dedico su propio tiempo aparte, como si fuera, sí, como Hanna Montana, otra vida. ¿A qué suena Judá Flores? Pues a escenas y paisajes, de todo lo que, como si fuera un dibujo de lo que estás escuchando, trato de que suene a una imagen, a una escena viva, como podría ser, pues la, como un clima tropical, yo diría. Me gusta mucho también la cuestión del western, la música así rancherona, entonces de repente mis paisajes también van enfocados a esta cuestión del, pues el rancho, ondas, así. Cuando era niño vivía en un rancho con poquito tiempo, pero me gusta mucho este paisaje. Y a la vez, como estuve viviendo en playa y anduve de mochilazo un rato, pues aprendí muchas cosas. Me gusta mucho como la lluvia, la selva, las ondas frescas también, entonces todo eso trato de plasmarlo porque viví grandes escenas de mi vida ahí y quiero plasmarlas en la música. Pues no me limito, no te puedo decir que tengo un género definido al 100%, más lo que toco es casi en su mayoría folk, ¿no? Un poquito de, pues el folk viene, viene de muchos lados, ¿no? El folk de Estados Unidos no es el mismo que el de México o que el del sur. Entonces trato, trato de, de hacer un poquito de todo lo que escucho, ¿no? Si escucho una bossa nova me gusta, digo, quiero una canción así o escucho una canción, no sé, un vals peruano también, me aviento uno, ¿no? Sí, trato de meter un poquito de todo, pero en sí el folk, yo digo que folk. Me fui a México, tuve un viaje muy tormentoso, ahí subidas, bajadas, me quedé sin dinero por completo, tuve que buscar a mi familia, a mi familia de allá que me daba pena, ¿no? Llegaría, oiga, no traigo dinero. Un tío me ofreció trabajo en un taller, pero la cosa es que en el taller no había nada, o sea, yo básicamente llegué a vivir al taller, un taller de carpintería. Y entonces me dice, oye, por ahí me dijo tu papá que tú tocas la guitarra. Yo siempre, pues ya tocaba desde hacía años, pero nunca había compuesto una canción, yo escuchaba música, esto, lo otro. Entonces me dice, tengo una guitarrilla ahí abandonada en mi casa. Y me dice, ¿quieres que te la preste? ¿Me enseñas a tocar algo? A ver cómo le hacemos. Le digo, sí, tráetela. Me la trajo y pues yo no tenía celular, no tenía nada, estaba aislado en un taller todas las noches, como yo diría que estuve nada más dos semanas ahí. Pero compuse tres canciones esas dos semanas, ¿no? Y era lo que me hacía fuerte. Cantaba canciones que ya escuchaba y aparte cantaba las nuevas canciones que había compuesto. Llegué con esas nuevas canciones que ahorita ya casi no las canto porque eran muy primitivas, pero fueron las primeras canciones que escribí. Y pues sí, era una etapa muy difícil de mi vida, ¿no? Sí me sentía solillo y la misma música me acompañó a mí mismo. Sí, fue muy bonito. Mi papá ya era artista cuando yo empecé a componer. Entonces yo lo veía que mi papá tocaba sus canciones en los escenarios y canciones ya propias, ¿no? Tenía una banda y casi todas las canciones de la banda eran letras de mi papá. Entonces yo quería llegar a eso, yo tenía mis propias ideas. No era como muy fan del género de música que tocaban ellos y yo decía, es que ¿cómo? ¿Qué voy a hacer, no? Entonces llegan las primeras canciones y dije, pues esto lo tiene que escuchar la gente, ¿no? Es la única manera en la que en ese momento podía hablar de mis emociones sin tener que llorar o sin tener que deprimirme, vulnerarme. Bueno, sí, pero no tanto. Y entonces a la vez podía mostrar un poquito de arte con la gente y, no sé, ser libre por medio de la música sin sentirme tan expuesto, ¿no? Sin sentirme tan desnudo ahí. Mira, cuando yo era niño mis papás eran religiosos, entonces yo escuchaba pura música religiosa. Pero normalizas mucho también ver al papá con la guitarra, ¿no? Entonces ya te acostumbras a verlo y ni siquiera te nace la idea de quiero ir ahorita y que mi papá me enseñe a tocar la guitarra. Yo a los 11 años sentí mi primer comezón por agarrar la guitarra a pesar de verla ahí todos los días, ¿no? Mi papá empezó a tocar en los camiones como yo tenía como 6 años, 7 tal vez. Y nunca se me cruzó por la cabeza de yo quiero hacer eso, ¿no? Al contrario, yo decía... No me cruzaba por la cabeza, yo quería ser Power Ranger o no sé. Entonces ya creciendo como a los 11 más o menos, mi papá empieza a dar clases de guitarra y a mí me daban ganas de aprender, ¿no? Pero fue esta onda de que yo veía que iban sus alumnos y les enseñaba cosas y batallaban mucho y yo decía ¡Pero es que está facilísimo! Y yo lo veo y está fácil. Y cuando mi papá se iba de la casa yo agarraba la guitarra y practicaba lo que les enseñaba, ¿no? Entonces un día mi papá me cachó a escondidas así yo practicando en la sala cantando. Pero todavía no sabía nada, estaba tocando notas al azar, notas inventadas así. Yo le buscaba que sonaran bien. Entonces ya se quedó viéndome por la ventana y ya de pronto abrió la puerta y yo... ¡Ay! Aventé la guitarra por ahí. Y me dijo, ¿quieres que te enseñe? Y yo... Sí, sí, por favor. Y me enseñó muy poco. Mi papá era muy básico en sus acordes. Pero cuando yo aprendí eso dije necesito saber más y más y empecé a buscar por aquí, por allá. Pues tuve muchos maestros a lo largo de la vida musical, ¿no? Y maestros oficialmente así de clases pagadas y maestros así de, oye, ¿me enseñas eso que estás haciendo? La gente... Pues sí, tengo mucho agradecimiento con las personas porque yo he visto mucha gente que se cierra a compartir y toda la gente a la que yo me le acerqué me compartieron y abrieron su conocimiento hacia mí. Y siempre hubo algo para recibir yo de ellos y pues claro que ahora ya hay algo que compartirles yo, ¿no? Cuando yo veo a la gente batallar con la música, con los instrumentos, con esto, lo otro, yo también batallé, ¿no? Y yo también batallo todavía para tocar, para aprender canciones. Pero hubo un momento en el que yo no sabía absolutamente nada. Y ahorita, a ver, ¿en dónde estoy? Digo, wow, en algún momento yo fui ese que quería dejar la guitarra rombada y ya no volverla a agarrar. Y ahorita ya es una etapa superada, ¿no? Yo ya no vivo sin guitarra más de una semana. Y no, de pronto sí me agarro a decir cosas ahí en el escenario, ¿no? Me gusta contar la historia de las canciones. Esta canción tiene tal... Y pues claro que yo también me veo la vida con bastante humor la mayoría de las veces. Entonces, cuando cuento alguna anécdota de una canción, cuando cuento que algo pasó, siempre me acuerdo cosas chistosas o se me ocurre un comentario tonto ahí y lo suelto, ¿no? A lo mejor no les da risa, a lo mejor sí, pero a mí sí. Entonces, ahí va. Y pues ya comento lo que tenga que comentar. Y la gente pues normalmente sí se ríe conmigo o cuando les explico, ¿no? Les pregunto mucho. Yo soy muy de preguntarle al público, ¿qué quieres escuchar? ¿Quieres algo triste, algo contento? Y si veo que estás triste, igual te hago reír, ¿no? Un poquito. Ahí lo que tenga que salir. Y también tengo amigos de varios tipos de amigos, ¿no? Pero sí tengo como bien definido que es para mí una amistad con el público, una persona que va muy a menudo, ¿no? Que a lo mejor no va a todos tus conciertos, pero cuando va te pide una canción y te dice, tú sabes que esa es mi canción y tú se la tocas como un regalo. No puedo, es más, a veces ya hasta dices, esta canción es para ti, fulanito, sutanito, ¿no? Esta canción siempre me la pides y hoy no la vas a pedir porque hoy te la voy a cantar. Y así, eso es para mí la amistad que puedo generar con el público, ¿no? Con la gente que realmente disfruta de mi música. Hay gente que como que siente, comparte este sentir contigo y entonces cuando estás ahí es como si tú hubieras contado una parte de su vida sin saber y entonces la persona automáticamente ya dice, ajá, quiero escuchar más, ¿no? Y es más fácil que yo conecte con ese tipo de personas, ¿no? Pues ya depende mucho de la atención que te ponga cada quien, pero la gente que te pone mucha atención pues ya conecta más fácil, supongo. Se siente, se siente como, es que es una mezcla de emociones, ¿no? Porque te da como los nervios de, ah, tengo que hacerlo bien ahora porque ya a la gente le gusta, ¿no? Ya no es tocar en mi casa, ya no es cotorrear. Pero a la vez es como, ¿cómo no voy a cotorrear con la gente? O sea, ¿cómo no voy a compartirlo así de una manera libre? Y pues aparte la emoción de, te están pidiendo algo tuyo que tú nunca creíste que la gente iba a amar, que la gente iba a aceptar. Entonces es toda esa mezcla de emociones a la vez cuando la persona te dice, quiero esta canción, ¿no? Como un compromiso, pero a la vez como mucho gozo, ¿no? Interno. Ay, Dios. Pues me han pasado cosas chidas. Una vez estaba en el restaurante de un amigo y venía un cantautor que se llama Rodrigo Rojas. Y se iba a presentar ese día y mi amigo me invita al concierto y me dice, ven para que escuches las canciones de Rodrigo, esto, lo otro, ¿no? Y entonces estamos haciendo la prueba de audio y Rodrigo me escucha tocar mis canciones y me dice, oye, ¿te molestas si te pido que te subas al escenario a medio concierto? Y yo, no, pues claro que no. Y toqué con muchos nervios, pero muy feliz porque alguien ya, pues Rodrigo tiene ya bastante público aquí en México. Y alguien con ese trayecto musical, pues para mí es como un halago muy grande. Y aparte que me compartan de su público fue increíble, ¿no? Yo creo que esa fue una de las cosas más emocionantes que me han pasado. Quiero causar sensibilidad. Eso es lo único que me gusta. Yo cuando era adolescente empecé a escuchar las primeras canciones importantes, ¿no? Porque uno escucha muchas, muchas canciones, pero no toda la música te llega tanto como al corazón. Y cuando empecé, bueno, si te sirve de referencia, cuando empecé a escuchar a Silvio Rodríguez, por ejemplo, sus letras me llegaban hondo y muchas ni las entendía porque estaba morro, ¿no? Pero buscaba qué significaba y yo decía, wow, wow. Y un día dije, yo quiero causar esto. Bueno, ya después escuchando muchos más cantautores y personajes, dije, yo quiero causar esto en la gente, que la gente cuando me escuche diga, es que cómo pudo conectar conmigo así de esa manera. Y espero estarlo logrando porque al público le gusta mi música, pero sí es lo que trato, nada más. Como compartir esa sensibilidad. Siento que al mundo ahorita en esta etapa le falta muchísima sensibilidad. La gente está peleada entre los que no quieren sentir, los que no quieren abrir paso a las emociones en este nuevo mundo que se nos está presentando. Y toda la juventud de ahora que está pidiendo ser escuchadas, pidiendo que sus emociones sean valoradas, que sean tomadas en cuenta. Y pues, ¿qué más? Pues la música es una manera de hacerlo muy pura, ¿no? Muy transparente. La gente siente y dice, oye, yo también quiero transmitir lo que siento. A lo mejor no sé cantar, pero ya quiero hablar de mis emociones o esto, lo otro. Es una de las cosas que busco. Siempre he querido meterle instrumentos a mis canciones. Cuando compongo una canción, ya tengo en la cabeza la banda sonora que va a llevar toda la canción. Aquí quiero que lleve unas congas y acá quiero que lleve una guitarra guapachosa, una jarana, esto, lo otro, ¿no? Entonces yo las compongo y con la guitarra trato de rellenar todos los espacios que rellenarían otros instrumentos. Pero sé que cuando ya tenga el presupuesto, digamos, o cuando ya tenga más recursos, recursos no siempre pues económicos, sino también que de pronto te acercas a algún lugar y te dicen, ah, pues yo te puedo prestar mis músicos para que grabes tal o te, no sé, cualquier cosa de esas. Llegas a como a desear tener eso ya. Entonces yo creo que estoy en esa etapa en la que estoy esperando por eso, ¿no? Ya tener como la capacidad de grabar mis rolas con más músicos para ver cómo se escucha la obra completa. Sí, ya me gustan mis rolas, pero yo sí quisiera que estén más rellenas de todo, de otros talentos, claro, también. Pues esto del artista del mes, no me lo esperaba yo cuando vi la convocatoria, lo lancé y ya me había inscrito a varias convocatorias y esta vez vi la convocatoria y dije, lo voy a mandar, ni modo. Y mandé la canción y todo. Nunca tengo miedo de mandarlo a una convocatoria porque, como dijo un amigo mío, el no ya lo tienes, ¿no? Entonces pues ya lo mandé y pues ya cuando recibo la noticia dije, ah, qué chido, o sea, nunca pensé que fuera el primero en aparecer como el primer artista del mes y tampoco pensé que me iban a escoger a mí para cualquier momento, ¿no? O sea, sí creo en mí, pero creo que también hay muchas más personas con talento. Entonces estaba ahí como de, ah, pues es como a ver si me toca, ¿no? Y pues ahorita todo, me emocioné mucho con el recibimiento ahí abajo, toda la onda, no me lo esperaba tampoco. Pues primero agradecerle a la gente que se quede al video, ¿no? A la entrevista, a la gente que apoye, que comparta. Y pues que me sigan también en mis redes, compartan mi música si les gusta, eso me gustaría mucho. Y pues como un comentario, como no sé si un consejo, porque tampoco sé si estoy tan viejo para dar consejos. Pero pues yo quisiera que la gente, todos los artistas, toda la gente que haga arte, se anime a hacerlo. Espero, obviamente que practiquen mucho, que le metan empeño, pero sí no lo dejen porque el arte realmente ha sido mi salvavidas en muchos momentos de la vida y creo que puede ser el salvavidas de mucha gente más. Bueno, yo soy Judá Flores, cantautor, fotocino. Me gustaría que me sigan en mis redes sociales, estoy como Judá Flores Music en Instagram, YouTube, próximamente en Spotify, muy pronto ya en Spotify. Y pues nada, agradeciendo a toda la gente que se quedó a ver este video, a la gente que esté conmigo apoyando la música. Muchísimas gracias. Y ya, gracias. Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Al Artista del Mes, Judá Flores. Puedes escuchar a nuestro Artista del Mes sintonizando nuestras frecuencias. 91.9 frecuencias moduladas en Matehuala, 88.5 frecuencias moduladas en San Luis Potosí. Visita nuestras redes sociales, Radio y Televisión UASLP.